Yo creo que muy positivo, aunque hubiese sido bueno que tengamos más huemenses participando, porque en definitiva vinieron las empresas, vinieron los organismos públicos, no tuvimos mucha representación en el ciudadano huemense que también tiene derecho, lo tiene que ejercer, de dar su opinión sobre estos temas, pero en general ha sido muy positivo. Ahora con esto, ustedes dicen, el municipio tiene que dar la última palabra, digamos, con respecto a las antenas. El Consejo Deliberante, lo que nosotros desde el Departamento Ejecutivo vamos a hacer ahora, dentro de un plazo que se ha establecido, vamos a emitir un informe que va a estar aprobado por resolución de la Intendente, en donde le sugerimos al Consejo Deliberante una propuesta de solución. Y el Consejo deberá adoptarla totalmente, parcialmente, porque tratándose de una ordenanza, el Departamento Ejecutivo no puede tocar nada, si sugerir al Consejo Deliberante. Pero esto hace referencia puntualmente a qué sería, digamos, las antenas de telefonía, las antenas, todas las antenas. Todas las antenas, el artículo 5 de la ordenanza 299, regula de manera común todas las antenas, de radio, de televisión y de telefonía. Y lo que nosotros tratamos de hacer es conocer técnicamente qué impacto ambiental y sobre la salud humana tienen estas antenas, y trabajar sobre el tema de la distancia a la que deben estar, las ubicaciones. Esto es lo que más o menos se propuso. Lamento mucho por Claro y por Movistar. Realmente muestran desprecio por la ciudadanía huemense, por las autoridades de Güemes, porque ni siquiera se presentaron, si no tenían ganas de venir a exponer, por lo menos podrían haber presentado un informe, un escrito, una posición. Ni siquiera eso, un desprecio absoluto. Y valoro las actitudes de Telecom, de Enacom, de las radios, que no recuerdo los nombres de las radios y las empresas de televisión que estuvieron presentes, que realmente son las que ayudan a que vamos resolviendo los problemas. Bueno, hay dos fallos judiciales contra empresas de Telecom, y creo que la otra es claro, de que ya tienen que trasladarse. ¿Esto es independiente a esta audiencia pública? No. A ver, lo que el fallo dice son dos cosas. El fallo tiene un punto primero en el que declara competente al municipio de Güemes para legislar sobre antenas, y a la hora de ver si esa legislación está bien o mal, el juez no resuelve nada. Lo que dice es que Güemes puede legislar, y respecto de la objeción a los 500 metros y la ubicación, es un tema que lo tiene que resolver el municipio con las empresas. No ordena el desplazamiento. No ordena el desplazamiento y manda a negociar a las partes. ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo? No sé, una actitud puede ser para algunos correcta la del Poder Judicial, y para otros consideran que debería haberse despedido sobre algo concreto. Pero bueno, no importa, ya estamos en una instancia superadora de eso, porque más allá de lo que haya dicho un juez, ya estamos las partes de acuerdo en que las antenas tienen que correrse, que cualquier malestar que provoquen en lo que hace al aspecto social, no de salud, tiene que solucionarse, y bueno, ahora la cuestión será de terminar el lugar. Fuimos superando etapas, que es lo positivo, y ya la discusión de si se corren o no, se superó. La estructura más grande, que molesta con toda razón a la señora Palacios, ya la misma empresa propietaria de la estructura dijo que la saca, que ellos la van a sacar, con lo cual eso es un éxito, una decisión importante que hasta ahora no la teníamos explicitada, con lo cual creo que fue una audiencia en la que se avanzó mucho.